¡Suscríbete! Todo bien, gracias por la invitación pues acá a compartir un grato momento ojalá pues de que sea algo algo de mucha armonía creo que siempre estamos abiertos a los programas y eso es lo importante que se vayan enterando de a poquito de las nuevas cosas que le pasan a uno en su carrera Y ahora una nueva aventura una vez más al oriente del país ya te tocó Mitlán, ya te tocó Zacapa ya pasaste por Jalapa, ahora te quedas en Sanarate Sí, es una linda oportunidad creo que ellos mostraron bastante interés en mi persona y estoy contento por eso es un lindo reto, es algo que pues, algo nuevo para mi carrera y esperemos que todo pueda salir bien que podamos ir a aportar no solo como jugador sino como persona, creo que la gente ahí tiene pues toda la gana de hacer un buen proyecto, esperemos de que todo salga bien y que esto sea positivo yo lo veo así, estoy muy contento y estoy muy positivo creo que pues vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos para que las cosas se le den bien a la institución ¿Te costó tomar la decisión? Pablo, por el tiempo que ya tenías estando en la ciudad capital obviamente acababas de ser campeón con municipal estaba en algunos otros lugares Malacateco por ejemplo que era otro lugar que se sabía que te quería Pues mira yo apuntaba un poco más a estar cerca de la casa a estar un poco más cerca de la capital y bueno por dicha se dio esto y sí lo hablamos con mi esposa y bueno pues se dieron bien las cosas llegamos a un buen acuerdo con ellos y y pues ahora a darle como decimos nosotros ¿no? a meter con todo a luchar a buscar a ser pues primero que nada un buen club un buen equipo y y a tratar de ser protagonistas en el torneo Y con Choco Trujillo es un técnico que te conoces estuviste con Jalapa y fueron campeones Sí, sí, sí ya pues hemos platicado un par de veces y y nos lo hemos hecho saber que que igual fue bonito haber dado la vuelta con Jalapa y vamos a intentar pues ahora hacer las cosas bien y y primeramente Dios pues conseguir buenos triunfos con con San Arate y ojalá pues de que de que acá en adelante pues podamos ayudar todos ¿no? para que esto camine bien Y y qué decir de Municipal Pablo cómo cómo qué cómo te podrías referir hoy a Municipal después de ser campeón cerraste como capitán y no se dio una renovación porque vos querías jugar no se te aseguraba tu continuidad para jugar de titular Ah pues mira yo creo que darle vuelta al asunto está de mal ya creo que todo está claro lastimosamente a veces los entrenadores no no van a contar con uno entonces yo sí fui muy claro al hacérselo saber de que de que yo quería jugar que que lo mío pasaba más por eso entonces ellos me lo dijeron claro que que más pensaban en mi persona y que les ayudara como grupo y no tanto como como jugador entonces prefiero irme tranquilo prefiero irme campeón gracias a Dios le puede dar la 30 a la gente que la veníamos esperando desde hace 5 o 6 años y es bonito despedirse así lastimosamente a veces las cosas no se dan como uno quiere pero así es el fútbol acá y ahora pues tengo un lindo reto y estoy pensando ya en lo que viene ya lo que pasó sacamos los gratos recuerdos y bueno eso nos ayudan a seguir adelante seguro porque el fútbol igual es así o sea hoy estás aquí mañana estás aquí y no sabes nunca las vueltas que da la vida pero sos un jugador que todavía tiene mucha edad para seguir porque la posición en la que jugás te permite jugar unos cuantos años más pues mira sí esperemos que todo salga bien porque igual este semestre que pasó a mí me tocó sufrir un poco con el tema de lesiones pero igual ahorita estoy al 100% y eso es lo importante que pude terminar jugando y que pues de ahora en adelante esperemos en Dios de que no hayan lesiones y que podamos pues ser una una pieza importante en el en el equipo para para que podamos estar nosotros en esa pelea por el torneo creo que acá no es de pensar en que vas a estar en un equipo pequeño en que las cosas tal vez no te van a salir acá yo estoy con mente positiva y creo que pues voy a ir a sumar bastante para bien con mis compañeros y y dentro de la cancha tratando pues de dar el 100% siempre para que podamos conseguir pues triunfos alegrías creo que el pueblo ahorita en sí está muy motivado porque recién ascendieron y y tenemos que pues seguir nosotros con con esa lucha para que la gente siga animada y por ejemplo el o sea la gente siempre los ve en la cancha los ve domingo a domingo cuando hay partido pero por ejemplo en lo personal como como es el plan yendo un poquito más a lo personal como es ese plan vas a viajar vivís en la capital estás allá te llevas a tu familia que por ejemplo si fuera más lejos por colegios y todo esto que antes no lo veías hace 10 años probas un contrato y adiós ah pues mira la idea ahorita es empezar bien creo que que igual la familia no se puede mover porque mis hijos están estudiando mi esposa está estudiando y pues ahora se viene la pretemporada vos sabes que cuando estás de pretemporada casi no estás con la familia entonces es por gusto que ellos viajen ahora vamos a me voy yo empiezo la pretemporada me voy a acomodar bien allá y bueno creo que que si vamos a estar viajando un par de días pero igual mi familia siempre está conmigo los fines de semana entonces nosotros vamos a estar ahí cuando nosotros hay que jugar de local creo que desde viernes si no estoy mal para estar tranquilo y ese calor que te va a tocar enfrentar eso creo que es algo de lo que más vas a resentir en la capital ah pues mira creo que uno se adapta uno se adapta a todo uno trata de de rápido adaptarse a los lugares mira yo no he ido ahorita todavía pero estoy por ir en estos días a conocer y y y bueno ya acomodarme un poco más para saber donde vamos a estar y pero creo que la gente nos va a recibir bien porque he recibido mensajes de gente dándome la bienvenida y y ojalá pues de que de que de que se los de esa bienvenida la podamos devolver nosotros con con alegrías partido a partido ir cosechando triunfos para que la gente disfrute porque de eso se trata no de que la gente tenga un buen sabor de boca partido a partido y y ya conoces algunos de los jugadores que van a estar en el plantel a Mente o si el Rivera que era tu compañero municipal y que también acaba de arreglar con Sanarate si 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 conozco ponete el capitán de ellos era el enano y a toro yo jugué con él crecí con él Néstor Martínez también estuvimos en procesos de de selección está el hermano de Selvin Mota también está ahí y hay varios jugadores que 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 pues uno uno se recuerda Farfán el Flaconavas si que es pues son jugadores con los que ya convivimos y bueno esperemos pues de que de que a la hora de llegar podamos convivir bien con todos tenemos que hacer un buen grupo y y eso va a ser lo importante ¿no? llegar y convivir con todos creo que también está llegando gente que que ha estado un día mayor y y todos estos pues que ya tenemos un poco más de experiencia la tenemos que ir a a poner en práctica y ayudar a todos los compañeros ¿no? se está armando un bonito grupo de de San Arate para jugar en la Liga Nacional pues pues sí yo creo que que sí vamos a vamos a tener un buen grupo vamos a buscar hacer un buen grupo y y y pues a pelearla ¿no? como decimos nosotros a pelear el campeonato buscar hacer las cosas lo mejor que podamos bueno si te parece Pablo vamos a hacer la pausa ya estamos conectados totalmente en el Facebook Live para los comentarios para las preguntas para lo que usted nos quiera pues decir aquí en el programa Pablo César Motadonis portero y representante de San Arate hoy con nosotros aquí en la entrevista Beto Deportes si ignoras lo que sucede en el país nunca serás libre pero si realmente quieres ser libre lee investiga piensa infórmate a la mañana al mediodía en el bus y si no has empezado o sientes que no es para ti entiende que ser libre no tiene edad ni condición social es por eso que soy prensa soy libre prensa libre un periodismo que evoluciona continuamos con Todo Deportes Estamos de regreso en la entrevista de Todo Deportes gracias por sus mensajes yo sé que te gustan las redes sociales y te mandan muchos saludos dice Imere Uciel Jiménez gran portero mis respetos de que parte de Guatemala y San Arate está al oriente del país que será más o menos en el progreso ¿cuántos kilómetros son? 50 si no estoy mal aproximadamente y ahora que están reparando la carretera pues se hace un poquito de tráfico uno de tránsito lento pero se están dejando muy bonita la carretera saludos a Yoshi Felipe también a Marta Aguilar saludos en cabina dice Marta suerte super mota el rojo te lleve en el corazón éxito siempre dice Francisco Soch Bayron Briones saludos amigos ánimo motas dos grandes Bayron Briones si nos saludas del progreso Chayuy Pineda San Arate serás campeón Andrés Hernández dice super mota Walter Pineda dice bienvenido a la máquina celeste San Arate le dará una cordial bienvenida igual dice César Ucelo grande super mota todo esto ya dijiste que te motiva pero no te tira un poco de presión también hecho pues fíjate que no yo creo que yo ya aprendí a manejar muchas cosas y eso es bonito eso es bonito que la gente te reciba así que todos quieran pues que ya estés ahí pero que igual si me compromete porque me compromete hacer las cosas al 100% siempre y creo que eso es lo bonito del fútbol ojalá que todo salga bien que como te digo le podamos dar muchas alegrías a esta gente que hoy nos está dando la bienvenida y que pues el paso de San Arate no sea solo de momento nosotros pensamos más allá y ojalá pues de que todo todo se dé bien y que todo sea para bien dice Javier Morales grande mota bienvenido a la máquina celeste Verónica Godine dice te extrañaremos Rudy Lavarreda dice pobre mota hoy va a ser coladera pero va a estar mejor en San Arate y no con los flojos dice Rudy Lavarreda Estuardito Tinti dice super mota sos grande grande mota dice también Leon Steven Guasta y San Arate a la final dice Leonel Hinares bienvenido a la máquina celeste este pedacito de tierra te encantará dice Estuardo ya te están dando como hay calor como un poquito de calor de bienvenida Ernesto Gardona dice que buen portero que hay un buen comentario pues un poco más más amplio dice sabiendo lo complicado que es el desarrollo futbolístico de los equipos de provincia a donde va a llegar San Arate fase final o solo mantener la categoría dice Eduardo Hernández no pues yo creo que acá no es de pensar solo en mantener la categoría si vos pensas en grande y pensas en pelear el campeonato creo que te mantienes en la categoría ya es una cosa por consiguiente por consiguiente entonces mi mentalidad es eso ir a a ser protagonista a poder pelear el torneo y bueno si sabes que estamos peleando el campeonato y llegamos a fases finales pues el mantenerte en la en la categoría ahí está pues ya no tienes que pelear más que en contra de eso seguro dice José Cic saludos desde Sololá dice Mota uno de los mejores porteros de Guate Marco Tulio Gamey dice que ojalá te vaya bien gracias por todo saludos desde New Jersey en Estados Unidos vecino de Mario Acevedo seguramente David Perlala dice saludos grande Mota Castro Elvis dice muy bueno prensa libre muchas gracias mis respetos dice Cruz Vázquez desde Nueva York que sos uno de los porteros de la última década dice Isco Samson y pregunta Cruz Vázquez que pasó con el arquero que ascendió a San Arate yo creo que nadie dijo que vas a ser titular aquí es de ir a pelearla es que creo que también a veces confunden las cosas porque que yo llegue a San Arate no quiere decir que ya tenga el puesto fijo eso yo lo tengo en mente o sea nosotros vamos a ir a trabajar sabiendo que el que manda es el entrenador el que decide quién juega es el entrenador no soy yo entonces yo voy a trabajar al 100% como lo he hecho durante toda mi carrera y ya pues el profe decidirá si juego o no él tiene la última palabra aparte esta aventura en San Arate te agarra en uno de los momentos más maduros de tu carrera creo ¿verdad? sí sin duda es un buen momento creo que que ya tengo bastante experiencia y y sé cómo manejar estos momentos entonces vamos a te repito a ir a pelearla con todo desde el primer día y esperemos pues de que sirva que que mota al equipo dice Juan José grande mota dice Mario Navas te necesitamos el 100% mota la máquina celeste te espera no sé si es el flaco pero dice Mario Navas bueno a ver que role la mota en San Arate dice alguien así que bueno Pablo contémosle un poquito a la gente que estamos entrando a la recta final que pues prometimos que iba a ser breve porque tenés que tenés compromisos estás estudiando ¿verdad? y que eso era algo que la gente no sabía sí fíjate que me metí a recibir ya los cursos de entrenador eh te soy sincero lo hago más por por tenerlos porque mi idea es ser entrenador de porteros pero de edades pequeñas yo no me veo como entrenador de fútbol el profe mota peleando ahí no me veo no me veo la verdad no me veo como entrenador de un equipo y lo mío es eso quererle volver algo al fútbol de todo lo que me ha dado tratando de enseñarle a niños y creando porteros porque en Guatemala casi no hay porteros y creo que pues va a ser un reto lindo también eso y esperemos en Dios pues de que de que más adelante se dé ahorita pienso más en jugar pues pero ya se me dio la oportunidad de empezar con los cursos entonces estamos tratando de llevar bien las dos cosas y y si te digo o sea mi mente ahorita está enfocada en seguir jugando en en seguir cosechando triunfos y ojalá pues de que el día que llegue el retiro pues podamos ya tener algo claro para para poder ayudar al fútbol ¿de tus hijos a alguno de los dos les gusta la portería? a los dos creo que creo que más pasa por por que ellos ven la tele o ven en la prensa y y salgo entonces creo que eso los pone a ellos como que a dudar pero en su momento ellos decidirán de que jugar yo no los voy a obligar a nada si quieren jugar fútbol pues bienvenidos si no pero si si vamos a tratar de de llevarlos por un buen camino y ellos ya saben la importancia que tiene el estudio son muy buenos para estudiar y creo que eso nos deja nosotros con mi esposa contentos como padres de familia si porque tu esposa también también fue seleccionada nacional de fútbol si mi esposa también igual todavía juega por hobby pero ella también está con lo mismo si ellos quieren jugar nosotros vamos a apoyar hasta donde podamos y si no pues ellos sabrán que elegir si juegan fútbol y en otra posición por nosotros no hay ningún problema bueno tenemos algunos saludos solo para cerrar el programa vamos a demostrar que sanarate y ojalá que lo demostres que sos bueno dice walter estrada bienvenido a la máquina celeste saludos al staff sanarate está con mota dice jesús ruiz bueno está bien dice guche hernández éxitos mota siempre viendo para el frente juan jose dice saludos y bienvenidos saludos desde uspantán quiche gracias a uspantán saludos desde carranza mota sos el mejor portero dice estuardito tintí desde morazán el progreso también saludos a saúl flores ese kia sontay a walter estrada a bayron briones verónica hernández dice mala onda los directivos rojos a carlos del equipo dice el mejor era mota dice es bien ramos porque ya no te fuiste a petapa mota dice es bien ramos es cierto que petapa te habló en algún momento si tuvimos pláticas pero la verdad no llegamos a ningún acuerdo y bueno creo que pues ya habían arreglado un portero ok carlos chaca o dos mil carlos cristofer hernández saludos desde nueva york dice cristofer hernández que preguntaba que por qué sanarate bueno era lo que nos explicaba al inicio carlos palacios marco tulio camey algún día ojalá para entrenador de porteros de los rojos dice marco camey tomás de león saludos desde canadá también en fin desde el salvador bayron briones también así que pues soy súper chivo pero me respeto zamoto un grande con mucha humildad dice carlos durini así que pues de todas partes te saludaron hoy y de todos de todos desde fuera de guatemala incluso así que pues ahí sí que muchas felicidades la gente te está deseando muchos éxitos primero que nada agradecerle a la gente agradecerle a la gente porque igual eh han llegado mensajes de gente que que sé que no es aficionada a a municipal que eran instituciones de octava y y mandan felicitaciones igual incluso ahora que ya la gente sabe que voy a Sanarate hay gente de de otros departamentos que igual mandan los saludos mandan pues felicitaciones y y eso lo llena a uno a uno como jugador lo llena saber de que has dejado o estás dejando huella en tu carrera será compañero de un salvadoreño saludos desde el salvador dice Ernesto Peraza también bueno eh eh aguante súper el tetra centroamericano no se olvida como municipal dice José Francisco Morales y también saludos también Morataya en Facebook estaba estaba pendiente de lo que hacías dale un saludo eh Alfonso Vázquez saludos desde Los Ángeles dice pero bueno en fin tenemos muchos mensajes les queremos dar las gracias a ustedes dejamos hasta aquí el programa por el tiempo porque Mota si no nos lo van a dejar entrar a sus clases al profe Mota para más adelante súper muchas gracias que todo va muy bien y muchos éxitos agradecerles a ustedes agradecerles a ustedes ya saben que estoy a la orden eh estamos siempre abiertos a todo esto y bueno un saludo a toda la gente a la gente de San Arate pues decirle que que igual vamos con toda la fuerza con toda la gana esperemos de que podamos ayudar mucho y que pues podamos brillar que podamos ser un buen equipo y darle muchas alegrías al pueblo bueno y a usted gracias por haber estado con nosotros a nombre de Francisco Sánchez el señor Juan Carlos Rivera el señor Jorge Obay Antonio Scott yo soy Milton Meléndez pásenle a usted muy bien y saludos a todos los amigos a Naratecos que están en sintonía de Prensa Libre buenas tardes buenas tardes gracias a todos los amigos que están en sintonía de la muerte Gracias.